Hola, soy la youtuber Katia, sí, ya sé que se dieron cuenta que tengo más de 40, pero es solo un poquito más de 40. Además, a mí siempre me gusta hacer cosas nuevas y por eso es que quiero probar con esto de ser youtuber. Lo que quiero es reflexionar con ustedes sobre un tema cualquiera, que hoy va a ser la mentira. Para eso siempre voy a buscar ayuda en las personas más valientes, más justas, y que casi siempre dicen lo que piensan cuando los dejamos. ¿Quiénes son? ¡Claro, los niños! Por eso es que desde nuestra esencia en Televisión Avileña ya comienza la re que te pregunta. Ustedes saben que nadie escapa de la mentira. Lo mismo decir alguna mentira que ser víctima de las mentiras, que es lo que menos nos gusta, por cierto. Desde pequeños empezamos a decir mentiras, pero los niños menores de 3 años es poco frecuente que digan mentiras. A mí me parece que es porque en realidad hasta esa edad no dominamos bien el lenguaje. También dicen los expertos que los niños hasta los 5 años, 5 años, no mienten con el propósito de engañar. Es porque están desarrollando el pensamiento mágico y confunden la realidad con la ficción. Pero después de los 5, es que la cosa se pone buena. Oye, Milka, ¿quién rompió el jarrón que estaba arriba de la mesa? Yo no sé, mami. Yo no estaba jugando con la pelota, ni la pelota dio en la mesa, ni la mesa se tambaleó, ni el jarrón se cayó. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Y de los adolescentes y pre-adolescentes, ¿para qué les voy a hablar mucho? Si ustedes saben todo lo que son capaces de hacer para manipular y salirse con la suya. Y en el caso de los adultos, ¿ustedes no se han dado cuenta, no se han puesto a pensar que hombres y mujeres mentimos por las mismas razones? Ay, mi amor, hoy no, que tengo un dolor de cabeza. Ay, mami, hoy no, que estoy muerto. He trabajado como un caballo. Y en el caso de la bebida, las mujeres decimos, yo solo me tomé dos traguitos, dos traguitos. Y los hombres dicen, este es el último trago. No, mentira. Y cuando no queremos responder al móvil ante una llamada... Ustedes son... Las mujeres decimos, ay, lo siento, se me acabó la batería. Y los hombres dicen, oye, te lo juro que no oí tu llamada. A mí me parece que este teléfono tiene problema. Bueno, pero ya está bueno de chachara. Vamos al kit de la cuestión. A comernos a los niños a preguntas, porque ya comienza la rega de preguntar. A ver, lo voy a comer, la pregusta. ¿Tú dices mentira? ¿Por qué? Porque decir mentira es malo. ¿Qué mentira? Porque después nadie quiere andar contigo ni te cree todo lo que tú dices. Porque después engañan a la gente. Pueden provocar la mentira alto o malo. Si tú dices una mentira, tú eres el irresponsable. Si lo haces demasiadas veces, tu mamá te hace un castigo. Me pueden acostar arriba de la cama a castigar hasta dos semanas. ¿Tú sabes por qué se siente malo? Porque no me gustaría que mis padres me regañaran y se moltearan conmigo. Te ponen chiquitito. ¿Cómo? Chiquitito y te crece la madre. Esta la tiene. Maestra, voy al baño para ver si viene mi mamá. Limpiáguata. Si me coge mi maestra diciendo. El cabello metido tiene seis patas. Limpiáguata. ¿Tú no dices mentira? No. Bueno, a veces jugando con mi hermana. Le digo mentira de las arañas. Que está en su espalda. Para que se asuste. Limpiáguata. ¿A ti nunca te han cogido una mentira? A mí sí. ¿Y qué te han hecho? Ponerme rodillas. Con chapines. Te engañé, Bita. Limpiáguata. Una amiguita a mí. Mira esa muflita. Ella fue a su casa y le robó a su mamá 20 pesos. Y después de que le robó esos 20 pesos se lo olvidó del papá. Es fácil coger un mentiroso. Sí, porque me río. Mirándole la cara. Siente que está diciendo mentira. Porque se le nota la sonrisa de que es mentira. Un ejemplo. Él me dice, el caballo tiene siete patas. Yo le voy y veo el caballo. Tiene siete patas. Es verdad. Y si no tiene siete patas. Mentira. Un mentiroso se coge. Tú sabes cómo se coge. A ver. ¿Qué cosa es eso? ¿La señal de la mentira? Para atrapar a un mentiroso hay que excavar como un hueco. Y después le pone el agua. Para los mentirosos que no saben nadar. Y después le echas un poco de hojas arriba. Cuando el mentiroso venga. Y no vea la trampa. Porque está invisible la trampa. Y después cae y se hunde. Y ya. Se acabó. Si te gustó el video recuerda darle un like. Escribir tus comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal YouTube Televisión Avileña. Yo soy Katia. La que es re que te pregunta.